Para todos aquellos docentes que en su diario que hacer viven sufriendo los desafíos de su profesión con mucho cariño les dedico esta canción Yo soy profesor, yo soy profesor Yo soy profesor y es de corazón Qué triste situación la que vive el profesor Para muchos su profesión no tiene ningún valor Y en el salón de clase le ponen cuarenta alumnos Y de Ñapa le exigen que tenga dominio el grupo Y si el bendito grupo le sale desordenado Y lo permita Dios que se ponga a alzar la voz Entonces lo someten al control disciplinario Puede perder el puesto, la hoja de vida se dañó Y es que hoy en día no se puede corregir Hoy en día al alumno no se puede regañar Pobrecito el muchacho se puede traumatizar En cambio el profesor sí que tiene que sufrir Porque todo el mundo lo vigila sin cesar Esperando el error que se pueda cometer Y corriendo enseguida hasta lo pueden denunciar Si me di la consecuencia es lo que pueda suceder Yo no entiendo por qué mucha gente anda diciendo Se la gana fácil Un sueldo que no compensa lo que hace Y el gobierno cada vez más inconsciente Yo no entiendo por qué mucha gente anda diciendo Se la gana fácil Un sueldo que no compensa lo que hace Y el gobierno cada vez más inconsciente Y el gobierno cada vez más inconsciente Yo soy profesor, yo soy profesor Yo soy profesor y es de corazón Pero qué triste situación la que vive el profesor Y para darse la gran vida el sueldo le alcanzó La salud del docente no le preocupa a ninguno Hoy por hoy la CPS quizás lo vuelven difunto Pues la salud de muchos hoy se ha deteriorado Esperando una cita o la droga que faltó Y muchas situaciones que se están viendo a diario Donde está la dignidad que merece un profesor A veces con las uñas él tiene que trabajar A donde no hay recursos se los tienen que inventar Si por casualidad Si por casualidad el alumno sale mal Aunque haya muchas causas al docente culparán El Estado, la familia y el docente han de velar Unidos todos juntos pa' formar un hombre de bien Pero a veces al docente culparán Pero a veces al docente solito suelen dejar Y pagar los platos rotos es lo que pueda suceder Yo no entiendo por qué mucha gente anda diciendo Se la gana fácil Un sueldo que no compensa lo que hace Y el gobierno cada vez más inconsciente Docente de Colombia unido por nuestra dignidad Y el gobierno cada vez más inconsciente